hola amigos de playmó podcast hoy vamos a ver un álbum algo diferente no vamos a ver playmóvil pero vez en cuando hay que me gusta traeros algo relacionado con playmóvil aunque no sean que ya os traje las barajas de cartas os traje también el macetero y hoy os traigo una cosita que vi el otro día en el supermercado en un supermercado alemán y aquí tenéis este libro de pegatinas diversión con pegatinas y como veis viene una serie de fondos donde podemos pegar pegatinas de playmóvil la verdad es que es bastante original y no suele hacer cositas de estas o no suele ser de lo que más y aquí tenéis hasta unos ocho fondos donde podéis pegar pegatinas como veis aquí podéis poner el libro a ver al final es algo dirigido a niños como no pero está bastante original y los fondos la verdad es que son si lo veis muy chulos ya como veis tenemos por ejemplo el de la isla del tesoro ahora es que el formato es grande es más que dos linea 4 incluso se pueden aprovechar para fondo si tenéis que montar alguna cosita ya por ejemplo es de la isla del tesoro aquí tenemos otro con barcos piratas aquí otro de piratas las escenas la verdad que son muy chulas el papel ahora no lo veréis pero la verdad que es bastante grueso no está bastante bien aquí tenemos otro de piratas más para aquellos que echamos de menos echamos de menos tanto la temática de piratas la verdad que este viene completito siempre te puede servir de fondo para alguna pequeña escena que tengas en tu casa como veis también tenemos de la temática de grecia si os fijáis son muy parecidos a los fondos de algunas cajas de playmobil y aquí como veis tenemos las pegatinas hay algunas con fondo de plástico que se pueden volver a quitar y poner ya están muy chulas aquí en esta página todo relacionado con piratas la verdad que está muy bien luego aquí tenemos de la temática de historia todos los griegos romanos y parte de la temática de the wind life osos animales muy chulo aquí tenemos otra página entera de pegatinas lo hemos dicho toda la temática de romanos griegos y aquí tenemos por ejemplo la nueva temática de los coches esto un show y aquí tenemos otra página llena de pegatinas que vienen muchas la mayoría plastificadas con lo cual se pueden ir aprovechando y jugar con ellas para pegar otra página llena de piratas y como veis tenemos fondos este era el desierto aquí tenemos otro para nuestros playmobil egipcios y romanos y aquí tenemos la bebida salvaje live como veis estas casitas son sets de playmobil otra también para nuestros animales es que está muy chulo ya os digo está pensado para niños para jugar con pegatinas que a ellos se encantan pero estos fondos yo creo que incluso para algunos que tenemos montados algunas pequeñas escenas vienen muy bien que sabéis que luego al fondo está la pared y no sabemos qué poner y yo creo que son unos fondos geniales y mirar qué diversidad hay un montón aquí tenemos los de stun show caros y es una auténtica chulada ya digo no son playmobil no es nada de no son clics que es lo que y móvil no se suele no suele sacar o no suele hacer estas colaboraciones aunque ahora empieza a tener más y estas cositas que siempre ayudan a que los niños se aficionen no suelen encontrarse aparte de la revista y no lo encontré el otro día me llamó la atención dije mira vamos a enseñar en el canal y aquí tenéis un montón de posibilidades y de pegatinas como veis se separan muy fácilmente aquí tenéis el plástico y las podéis pegar y estas que son de plástico se pueden volver a quitar fácilmente y volverlas a poner en su sitio y así las aprovecháis una chulada hola espero que os haya gustado el vídeo muy rapidito y nada y espero que os guste nos vemos en el próximo programa hasta luego un saludo